Hola a todos. Les habla Rubén Sedeño desde CDMX, capital de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión, para dar continuidad a un estudio muy profundo sobre el Bhagavad Gita, el hecho de que diga profundo no quiere decir que se va a hablar de manera profunda. Se va a tratar de hablar de la manera más simple, pero los contenidos son profundos. No sé qué piensa la gente de la metafísica, para qué es y para qué viene. Pero si no lo saben, aquí tienen a mi persona que se los puede explicar. La metafísica son estudios superiores de filosofía, pero muy superiores. Por lo tanto, para asistir, acá no pueden venir niños, pero también cuando decimos niños, no es por la edad, sino porque no están en la capacidad de comprender lo que aquí se explica. Aquí no pueden venir personas con problemas de aprendizaje, porque aquí nosotros no enseñamos a leer ni a escribir, ni personas con problemas mentales, porque nos meteríamos en problemas con las escuelas de psicología y con las escuelas psiquiátricas del país. Porque si una persona con problemas de aprendizaje, una persona con problemas mentales, viene acá y tiene alguna reacción, y cuando la lleven a casa del médico, lo primero que van a condenar van a ser a nosotros. Y nosotros no estamos haciendo ningún mal, porque esto es para personas mentalmente desarrolladas. Y cuando se han tenido problemas por traer niños, porque es ilegal traer niños para acá. Y les voy a explicar por qué. Porque nosotros no podemos llenar una encuesta de las personas que traen niños, y ese niño es producto de un divorcio. Y si lo está trayendo el papá o la mamá divorciada, pueden acusarnos a nosotros de estarle haciendo lavado cerebral a ese niño. Ya sucedió. Pero como nosotros ponemos un anuncio de que no deben entrar niños, legalmente nos defendimos, y quien quedó culpable fue la mamá que trajo a esos niños, porque fue una madre divorciada, trajo a unos niños, y el papá la acusó de estar llevando a sus niños a hacerle lavado de cerebro en una secta. Y en lo que vinieron los abogados, dijimos, está prohibido meter niños. Y la culpabilidad cayó sobre la mamá. Y también cuando nos han acusado de estar lavándole el cerebro a personas con problemas de aprendizaje, personas con problemas de retraso, personas que no saben leer porque lo han hecho, también nos hemos defendido, y a partir de hoy en todos los grupos vamos a poner, no se aceptan personas con problemas mentales de ningún tipo, porque nosotros no somos psicólogos ni psiquiatras. Esto es una escuela de altos estudios filosóficos. Se equivocaron. Y aquí no viene la gente para que nosotros las curemos de nada. Se pueden curar, pero en su casa aplicando lo que aquí se instruye. Y les agradezco que se eximan de traer personas con problemas mentales, y digo que se eximan de traer, porque las personas con problemas mentales no vienen solas. Hay que traerlas. Y ese puesto se necesita para otra persona. Y la metafísica no se ocupa de eso. Ni nos ocupamos en el pasado de eso, ni nos ocuparemos de eso en el futuro. Y los que estén aceptando a personas con problemas de aprendizaje, problemas de retraso en sus actividades de metafísica, se están metiendo en un problema grave con las leyes del país donde se imparten esas actividades. Porque así como uno no se puede estar dando fórmulas de hierbas para curar el coronavirus, porque viene el colegio de médico del país y te detiene igual. Si nosotros aceptamos en nuestras aulas personas con problemas de desarrollo mental, psicológico, vamos a meternos en un problema. Pero, como en nuestros estatutos, porque en los estatutos está que no se deben aceptar personas con problemas mentales. A menos que venga con un certificado de un psiquiatra que le esté recetando que reciba clases de metafísica. Y todo dependerá si nosotros aceptamos ese certificado, o esa solicitud, o ese permiso. Esta es una escuela iniciática para recibir los estudios que son necesarios después de haber concluido todos los estudios de la vida. Imagínense ustedes. Y me perdonan de que sea vertical en esto, pero es que si no soy vertical en esto, nos pueden producir un problema. Lo que estamos trabajando hoy, esto se podría poner de tamaño de la pantalla, el pronter no se puede poner de ese tamaño nada más. Es que estamos muy tecnológicos y todavía estamos resolviendo muchísimas cosas al respecto de la tecnología. Muy bien. Los libros que estamos utilizando, Krishna Dharma, imagínate, una persona que no domina el idioma castellano, ¿cómo va a dominar el sánscrito? Que ni siquiera es ni inglés, ni francés, ni portugués, es un idioma antiquísimo. Hay que estar mal de la cabeza para traer a una persona que ni siquiera habla bien el castellano a una actividad de esta. Donde estamos hablando en sánscrito, hay que ubicarse en la vida, a dónde uno debe ir y a dónde no. El curso es sobre Krishna Dharma y tiene varios libros internos, uno de ellos es el Mahabharata, el otro es Krishna y el otro es el Gita Sencillito. Estamos trabajando en el último libro que es el Gita Sencillito. Bien. Y uno de los aspectos a desarrollar es desapego al fruto de la acción. Que usted haga las cosas en beneficio de los demás y no espere resultados por eso. Hay personas que realizan actividades de metafísica y están pendientes de los seguidores y compiten con los demás. Tengo tantos seguidores y no se preocupan por haber dado o comunicado la actividad bien, sino de cuántos seguidores han tenido. Eso es apego al fruto de la acción. como también realizar las actividades para vender. Vamos a inaugurar una sección en metafísica para vendedores de libros de metafísica. No se rían porque va en serio. La voy a inaugurar. También los que no son espirituales son autoritarios son que votan a los facilitadores de sus casas que le dan la espalda a la enseñanza que hablan mal de los facilitadores que tiranizan y de esto los hay en Argentina los hay en México los hay en España y los hay por allí. si una persona tiene todas esas características indeseables y tienen libros fabrican libros publican libros le vamos a dar una concesión especial de hablar sobre metafísica como se habla por ejemplo productos sobre todo los estadounidenses venden cajitas para almacenar comida venden perfumes en reuniones familiares de señoras y que no importa si la persona que lo hace es buena es mala es ladrona es asesina da igual pero eso se hace como un trabajo más lo voy a inaugurar pero que se sepa que los que están haciendo eso son delincuentes aunque sean metafísicos sí tenemos que abrir esa modalidad mejor dicho no la tenemos que abrir ya está funcionando ya está funcionando bien hay un maestro llamado Durvasas Durvasas es un Rishi los Rishis fueron los primeros que trajeron la enseñanza metafísica a la tierra hace millones y millones y millones de años y Durvasas es encarnación del señor Shiva ¿se acuerdan del señor Shiva? ¿quién me puede decir algo del señor Shiva? bien muy bien por allá para hablar vas a tener que quitarte el barbijo porque no se entiende y ustedes pueden hablar de Shiva sin repetir lo que dice el libro se quedaron callados la boca ¿por qué tienen que repetir como que si fueran un diccionario? ¿por qué no lo dicen con sus palabras? vamos a ver tú para ti el señor Shiva es un ser de un extremado poder ¿para ti nada más? bueno para mi concepción ¿para tu concepción nada más? para toda la creación entonces no digas para mí bueno lo diría con mis palabras pero no dilo con tus palabras pero no diciendo para mí porque eso que estás diciendo es una verdad no solamente para ti sino para todo dilo con tus palabras es un ser de un extremado poder capaz de consumir la manifestación manifestación o sea toda esa majestuosidad pero ¿por qué te vas ¿por qué se van a lo inalcanzable? tú vas a ver algún día la consumación de la manifestación pues a veces la veo la la baja la de la manifestación no no entonces ¿por qué te vas a lo que nunca has visto que no estás viendo y nunca vas a ver? ¿por qué siempre que se les hace preguntas se van a montarse en las nubes de Belén ¿por qué? entonces aterrízalo claro el señor Shiva es un ser de un poder magnífico capaz de consumir y disolver ¿qué de consumir qué? el bien consumir el bien es que hay que hablar completo consumir lo negativo ah ok su energía fue percibida a través de una energía electrónica no sé cuando uno se siente muy entusiasmado a veces pienso que eso puede ser la energía no siempre no siempre ¿tú habías levantado la mano? no bien tú por favor el señor Shiva representa una energía cósmica que está en todas partes y esta es una energía consumidora podemos ver una vida diaria cuando se marchita una flor y ya termina ese proceso y se marchita la flor y ese proceso de consumación para poder iniciar bien hay una mano levantada José Luis Barrios se pregunta ¿representa a Dios como para nosotros el yo soy es Dios? Shiva yo creo que vas a tener que tomar los cursos de metafísica desde un principio Shiva es Shiva y la presencia yo soy es la presencia yo soy como una taza de té es una taza de té y un ómnibus es un ómnibus y no se puede confundir la taza de té con el ómnibus bien tú en tu vida me parece bien entonces tú vasas el señor Shiva si me lo preguntaran a mí un señor terrible ya ya lo dije un señor terrible que todo el mundo le tiene miedo porque desbarata todo lo que está mal ya bueno imagínense este Riche Durvasas que desbarata todo maestro de carácter muy fuerte e iracundo ustedes dirán ¿cómo un maestro va a ser iracundo y de carácter fuerte? quiero comunicarles que todos los maestros que ustedes conocen son iracundos y de carácter fuerte el Moria Kutjumi San Germain ¿cómo? Jesús más iracundo que Jesús que agarraba a latigazos a la gente que maldecía que vivía condenando a todos a los fariseos ¿me están entendiendo? pero la gente espera falsamente equivocamente que los maestros espirituales sean bondadosos perdonadores si lo son pero son iracundos y sin ir muy lejos Moisés Moisés tenía un carácter infumable bien el maestro Durvasas era fácilmente alterable díganme una discípula de los maestros que era fácilmente alterable Blavatsky muy bien era alterable ante el Adharma que es el Adharma es la negación del Dharma Adharma no es el que está en contra del Dharma es la negación del Dharma el que está en contra del Dharma es Adhármico muy bien hay que aprender a usar el idioma correctamente y por eso en el lugar donde aparece Durvasas porque él existe y todavía aparece siempre es recibido con gran respeto por humanos y seres de luz todos lo respetan le hacen la venia para que no para que para que no se enoje porque si no hay problemas graves muy bien entonces pero si se halaga se contenta con él se contenta con esa persona y es capaz de dar las más grandes bendiciones como lo hizo con la reina consorte Kunti Kunti tenía un problema muy grave su marido que era un rey salió a cazar y estaban unos venados haciendo el amor garchando y los tiró a matar sí y resulta que eran unos debas no eran venados y se le devolvió de inmediato por causa y efecto se le devolvió de tal manera que el piripichu no se le volvió a parar más nunca y esto es enseñanza del Mahabharata eso no lo está inventando Rubén Sedeño y se quedó sin descendencia pero la reina Kunti como ella era muy devota se le apareció Durbasas un día y ella le hizo tantos honores y honores y honores y honores y honores lo halagó tanto que él le dio una bendición y era la bendición de poder tener un hijo del ser de luz que ella se antojara y así llamó a Indra y tuvo un hijo de Indra llamó a el ser el director de las aguas y tuvo un hijo del director de las aguas y llamó al director del fuego y tuvo un hijo pero impresionante mi amor ella hizo uso de esa bendición Durbasas el que goza de los dones de la enseñanza espiritual sin ofrecer nada por ello es un verdadero delincuente espiritual por eso Kunti le ofrecía flores comidas a Durbasa y por eso Durbasa la bendijo con esa bendición tan grande por recibir la enseñanza espiritual no se paga ni se cobra jamás ni por darla se cobra pero cuesta mucho no sé si ustedes llegaron temprano hoy armar todo esto armar todo este salón los cursos que hemos tenido que tomar de iluminación de maquillaje los libros que se han escrito los años que tardan escribir esos libros estas actividades montarlas eso cuesta mucho trabajo pero no se cobra pero si no se recompensa por eso se hace mal karma y el que recompensa por eso recibe muy buen karma el que no da nada por recibir la enseñanza espiritual es un bandido espiritual y no es precisamente la canción de Miguel Bosé amante bandido no precisa ah muy bien seguimos todas las ofrendas sean flores hojas frutas agua comida servicio al que da la enseñanza el ser interno el ser universal Dios y lo absoluto lo aceptan con amor bien ya les hablé de Kunti Kunti la están viendo allí tuvo todos estos hijos hijos de grandes seres de luz el que invoca ama y adora a un ser de luz un facilitador un maestro obtiene los resultados y frutos de ello por principio de causa y efecto ahora viene lo bueno pero lo bueno y candente candanga con garranguntanga si no lo entienden búsquenlo en el diccionario de la real academia de la lengua mexicana candanga con garranguntanga muy bien hay facilitadores que lo dan todo por la enseñanza y por supuesto incluso hasta su trabajo físico es por la enseñanza y se ha dado el caso voy a decir primero lo bueno se da el caso de que ese facilitador que es de los buenitos porque también hay de los malditicos bien voy a hablar de los buenos que de repente a mi me ha pasado yo nací con una hernia inguino escrotal con genicta y me dijeron que cuando tuviera cierta edad me iba a dar problemas esa cierta edad llegó y yo empecé a tener los problemas y dos seres preciosos que tenía en el grupo estaban finalizando la carrera de medicina se graduaban ese año se dieron cuenta del problema me dijeron Rubén nosotros nos estamos graduando y nosotros como estudiantes te podemos meter como practicantes en el hospital donde estamos y operarte sin que te cueste un centavo mira fue y sucedió todo maravillosamente bien y aquí estoy sin haber tenido nunca más un problema de eso los dos estudiantes han seguido y los quiero mucho que les quiero decir bien usaba tenía problemas con los dientes usaba ganchos como puede como puede usar cualquiera bien y una gran odontólogo me dijo Rubén ya esos ganchos no se usan tengo tiempo viéndote viéndotelos vamos a hacerte implantes bien y me hicieron los implantes que es lo que tengo ahora y esa doctora las bendiciones que recibió fueron tan grandes que hoy en día en su país tiene el número más alto como la odontólogo más alto de todo su país los que me operaron de la hernia la chica que era bien jovencita en ese entonces tenía seis años creo sin poder tener hijos con todos los tratamientos cuando yo salí del quirófano ella estaba vestida de médico por supuesto la camilla pues yo estaba en una camilla pero estaba consciente me llevaban al postoperatorio y lo que me daba la mano de la cama imagínense ha contado me dio la mano exacto sobre el vientre y le dije le decreté que todo este agradecimiento que siento por ti en esta operación se te convierta en un hijo a los pocos días me dijo que no le bajaba más la regla y ahí está el niño en este momento de 30 años no soy turbazas pero bueno pero historias como estas hay muchas en la metafísica que las personas que hacen estos favores se les devuelven en grandes bendiciones y la odontóloga se convirtió en la mejor odontóloga de su país y así está coloreada y llena de flores nuestras vidas de estudiantes que vienen y hacen estos grandes favores a estos facilitadores y estos facilitadores dan estas grandes bendiciones y suceden estos grandes milagros pero sucede al revés sucedió en un lugar que una persona miren lo procas del asunto recibía las instrucciones más elevadas más adelantadas gratuitas de su facilitador y esa persona hacía un trabajo de estos de mejoramiento de algunas partes del cuerpo y se le ofreció al facilitador y cuando terminó el servicio se lo cobró no eso es de terror esas personas imposibles que reciban una bendición como la que dio Durbasas a Cuntí jamás la va a recibir señores no les digo que le trabajen de gratis a los facilitadores no les digo que sean esclavos de ellos si ustedes no van a dar el servicio gratuito no lo den no lo ofrezcan porque se le va a revertir el buen karma en mal karma igualmente existen lo que se llaman los asram los asram existe los asram de los maestros ascendidos es un lugar un campo de fuerza donde viven los discípulos del maestro recibiendo instrucción o van oportunamente a su casa recibir instrucción no todos los maestros o facilitadores de metafísica tienen tienen asram pero mi persona siempre lo ha tenido o sea la casa de ustedes en Caracas es un asram donde se va a recibir la instrucción en la casa del facilitador la casa de ustedes aquí en México es un asram está la puerta abierta para todos a que reciban instrucción desde el mismo día que se adquirió la casa porque hay facilitadores que tienen eso pues de tener su casa consagrada a la enseñanza ese facilitador lo da todo está dando su casa que le ensucien su piso le ensucien sus alfombras usen sus cubiertos coman su comida usen su baño y todo eso en la India se usa mucho se estila mucho que los gurús muchos gurús tienen asram y cuando uno va a los asram uno va a ofrecer porque como hay todo se le da a los discípulos uno lleva comida para que todos coman uno lleva papel toalé para que todos lo usen cuando vayan al baño uno lleva perfumes para que perfumadores de ambiente y todo esto bien pero hay algo que no se puede hacer es que tú de ahí no puedes agarrar pero ni el pétalo de una rosa y llevártelo ¿por qué? porque te estás poniendo en deuda con la ley y mucho menos agarrar algún objeto yo tengo aquí abogados que están en la conferencia en este momento cuando un sea estudiante espiritual o lo que sea se apropia de algo y no lo ha pedido no lo ha dicho no nada ¿cómo se llama eso de acuerdo a las leyes de este país y creo que la de todos los países? si lo ven es un robo es un robo y más vale no haber nacido que agarrar algo de la casa del maestro ¿por qué se los digo? lo he visto muy pocas veces que se lleven cosas de la casa del asram pero cuando esto sucede es muy grave es como que si uno fuera a la casa de Connie Méndez y uno le pidiera permiso para preparar una bebida para los estudiantes y cuando termines de hacerlo te lleves la licuadora ¿verdad que no cabe en la cabeza? bueno señores hay quien lo hace señores una de las grandes enseñanzas del Gita es el desapego en todos los ejemplos que he dado ahora he hecho alusión al desapego ¿qué es el desapego? en sánscrito Vairaya condición de liberación desapasionamiento renuncia o desinterés donde se disuelve la atadura y dependencias al deseo por una persona una situación o cosa y se deja de sufrir por ello no es repulsión condición de un ser interno desarrollado no tener apegos porque el apego produce obstáculos que impiden la ecuanimidad la inmutabilidad y la paz interior el principio del desapego está en para adquirir cualquier cosa hay que renunciar del apego a ello ¿qué dice el Gita? solo tienes derecho al trabajo no a sus frutos cuando vienes acá a la actividad de metafísica al aula de metafísica tú tienes derecho a acomodar las sillas tienes derecho a limpiar el piso acomodar las luces pero no tienes derecho a reclamar nada el sabio que conoce todo no debe perturbar a la gente de poca inteligencia de conocimiento escaso y erróneo esto lo dice el Gita y lo vivo contradiciendo mi persona lo vive contradiciendo porque generalmente hay personas que no tienen procesos lógicos y uno necesariamente para que esto pueda seguir marchando tiene uno que moverlos de su ignorancia y sacudirlos trato a veces de hacerlo de la manera más delicada pero esto quiere decir que hay personas que eso les daña porque tenemos todos tenemos un ego y el ego se ofende por eso las personas que no tienen procesos lógicos procesos de aprendizaje no deben venir a estas actividades para que el sabio que conoce todo no le perturbe su inteligencia esto lo dice el Gita Vedaviasa que es un gran maestro y les perturbe su conocimiento escaso y erróneo cuando se ven cosas elevadas las otras ya no se desea actúa muévete con acarma que es acarma desapego al fruto de la acción establecete en el desapego firme en el dharma que tu mente permanezca igual tanto en el éxito como en el fracaso y así hazlo todo desapego al fruto de la acción vamos a ver lo que dijo Sadkiel quien se acuerda quien es Sadkiel vamos a ver alguien Eréndira que no ha participado tienes que quitarte el barbijo porque si no no se entiende nada bien dijiste lo que dice el diccionario y tu no puedes decir con tus palabras miren el empeño señores de sacarlos de las letras de los libros y ustedes no lo pueden decir con sus palabras algo más sentido menos escolástico esa no es la metafísica estar repitiendo lo que leen en los libros alguien que me diga quien es Sadkiel que le salga del corazón vamos a ver tú Oscar es el arcángel de la transmutación del fuego violeta de la transformación eso todo está en el libro que te parece tú Eduardo el arcángel de Sadkiel es el maestro del maestro San Germán ah bueno ya dijo algo distinto y ustedes no pueden decir Sadkiel es el que transmuta las cosas negativas que yo hago ah no tienen que repetir lo que dice el libro eso quiere decir que no lo ponen en práctica lo que hacen es aprenderse teóricamente el asunto Sadkiel dice de los diez leprosos que curó Jesús solo uno regresó a darle las gracias nueve quedaron malagradecidos por lo tanto estén preparados para este tipo de situaciones cuando comiencen a manejar masas de gente pues amados Sadkiel tú me vas a perdonar pero yo no me voy a preparar para eso yo te voy a contradecir y yo los voy a enseñar a que sean agradecidos yo me voy a ir detrás de los otros nueve leprosos y a decirles no sean tan malagradecidos vayan a darle gracias a quien los curó el otro día un grupo de un país cumplió treinta años en la metafísica y pusieron un cartel y no le daban las gracias a quien los fundó yo no lo entendía bueno solo se tiene derecho a la acción del trabajo no al fruto de la acción que los frutos de la acción jamás sean el motivo de tus actos o sea recibir un beneficio por eso ni te quedes aferrado a la inacción así como los ignorantes actúan apegados al fruto de la acción o sea voy a hacer esto para que me dé este resultado voy a hacer esto otro para hacerme millonario voy a hacer esto otro para tener tantos seguidores por el internet por la actividad de metafísica que hice que horror los hay eso lo hacen los ignorantes los sabios deben actuar desapegados al fruto de la acción para guiar a los demás por la senda correcta vamos a ver ahora la ecuanimidad el ser humano sereno y de autocontrol siempre está absorto en lo supremo vamos a ver cuántos de ustedes viven absortos en lo supremo o sea lo que quiere decir ojalá eso es en árabe quiera Dios quiere decir traducido al castellano fueron palabras que quedaron en el idioma castellano cuando la invasión de los árabes a España ojalá quiere decir quiera Dios pero para allá es donde supuestamente vamos a vivir absortos en Dios váyanse preparando como Sor Juana como Sor Juana Inés de la Cruz absorta en Dios aunque ella como que ni tanto tampoco y se mantiene igual en el calor y en el frío o sea no alterarte en el placer y en el dolor en el honor y en la desgracia cuando uno se ancla en el yo soy eso se consigue y pueden porque te lo hacen pueden venir ustedes a la actividad y dar la espalda porque a mí me lo han hecho y a la hora de la actividad irse es un acto de desprecio y de rechazo a la enseñanza y tú pararte a dar la enseñanza como que se hubiera tenido las más grandes glorias y la asistencia más grande pero hay facilitadores que cuando van a dar la actividad y tienen pocos estudiantes no la dan y ponen a un discípulo a darla o cuando en la en la consecuencia de dar un curso de metafísica ya no tienen muchos seguidores lo abandonan y me acuerdo al revés en el gangues en la india hay como unos balcones unas terrazas donde los gurús se sientan a dar sus actividades hoy en día hay muchos pero cuando yo iba a la india hace 40 años no habían casi nada y me ponía a dar clases de metafísica en esas terrazas y el primer día que di la primera actividad de metafísica en el hotel donde estaba hospedado me preguntaron que si era un gurú que si mi persona era un gurú y como les quería en la india no se tiene el concepto de gurú que se tiene en occidente gurú no quiere decir que uno sea un maestro exaltado gurú es todo maestro y le dije que si y me preguntaron que que enseñaba y le dije metafísica y ellos me dijeron usted me puede usted nos puede enseñar metafísica le dije cuando terminen todas sus labores hoy a las 11 de la noche vengan que les voy a dar su primera clase de metafísica después de 40 años hoy en día tenemos grupos en la india grandísimos que les damos clase de metafísica por haber dado las actividades de metafísica sin gente porque en el etérico vienen ángeles vienen desencarnados a escuchar las clases usted ven aquí que por su sana distancia pues no pueden ser muchos pero esto está repleto de gente porque como en el cielo no hay coronavirus esto está testado de ángeles de maestros de desencarnados que vienen a escuchar la clase que les parece no fabuloso muy bien entonces cuanimidad aquel que se siente satisfecho con las enseñanzas internas y no el que viene a reclamar el otro día pusimos una foto de nuestra actividad inaugural aquí y les pedí por favor que se quitaran el barbijo para que nos pudieran ver la cara en la foto y la publicamos y un metafísico una metafísica inmediatamente puso una crítica y porque no tienen el barbijo menos mal que eso no me lo dijo a mí porque yo le hubiera contestado la foto la publiqué no para que vieran el barbijo sino para que vieran a la gente entonces son personas que están insatisfechas en vez de verlo bonito qué bueno que después de seis meses de covid ahora ya están en actividades dejo otra vez ya se acabaron las exclusiones no lo que dijo no tienen el barbijo porque andan buscando lo negativo aquel que se siente satisfecho con las enseñanzas internas que se ha realizado está firme en su convicción que tiene sus sentidos controlados y considera que tanto un terrón de tierra una piedra y una pieza de oro tienen igual valor entonces cuando andaba por allí de hotel en hotel porque cuando vinieron los los encerramientos las clausuras cerraban los hoteles y yo tenía que emigrar a otro hotel que estuviera abierto y después se lo cerraban y tenía que ir a otro y en uno de estos hoteles todos muy lindos había un árbol seco y era en un bosque que estaba hospedado y era el árbol de mis delicias porque usted le tiene que dar tanto valor a una flor como un árbol seco tú sabes porque tú me llevaste a ese hotel cantidad de veces y frente a la puerta estaba aquella belleza de árbol y le escribí un artículo al árbol sí señor porque todo tiene igual valor la persona que hace eso esto lo dice el guita vive en su presencia yo soy sólo el que no se aflige por las modificaciones y es ecuánime tanto en el placer como en el dolor logra la liberación o sea la ascensión cuando ya tú no te estás perturbando por lo negativo ni alegrándote por lo positivo los clarificados conocen la verdad clarificado es iluminado ¿no? y tienen una clara conciencia de que el no ser no existe que lo que no es no existe y el ser nunca dejará de existir y por eso no se perturban por nada el ser más evolucionado es aquel que considera al placer y al dolor de todos los seres como si fueran suyos el que pasa vendiendo elotes ¿cómo que se llama? ¿cómo es el cantito? me encanta el cantito de lo que pasa por la calle lleve sus ricos y deliciosos tamales lleve sus tamales todos los días el tamalero pasa por la puerta de la casa de ustedes tamalero lleve los tamales tú eres el tamalero y hay un señor que viene con una trompeta y pasa como dos horas tocando todo lo que se sabe en la puerta del edificio donde está la casa de ustedes y tú tienes que ser uno con el trompetista y con la elotera que se para en la esquina y agarra aquellos elotes elotes es la mazorca de maíz que entonces la hierven en una esquina y tienen un preparado de mayonesa con queso blanco rallado que usted y usted con una brocha ustedes lo que tienen es hambre agarran con esa brocha y uno muerde aquello y aquello sabe a gloria pues usted es uno picantito y usted es uno con esa elotera me van copiando bien tengo que contenerme para no llorar lo que vi ayer no antes de ayer una cosa bella lo más bello que yo he podido ver estoy desayunando en uno de estos restaurancitos que tienen terrazas en las aceras en colonia condesa donde se filmó la película esa que se ganó un Oscar que se llamaba la película Roma por allí y viene este homeless o por Dios cero sucio maloliente pero de terror buscando quien le encienda el cigarrillo y pasó frente a mi mesa pero tengo una persona mal de la cabeza también o sea de un mal aspecto increíble y está este único señor desayunando en otra mesa donde yo estaba desayunando como de un metro noventa con un traje de cachimir europeo impecable el señor blanco de cierta edad pero con una prestancia como un ser de la nobleza con unos zapatos impecablemente limpios con una corbata de seda pero el asunto más elegante y ese hombre le ha encendido el cigarrillo al homeless y el homeless se quedó por allí sentado fumándose su cigarrillo cuando terminó el cigarrillo el homeless el lingera como se dice en Argentina este señor se ha levantado de su mesa y de su caja de cigarrillos sabrá Dios importados muy finos y le ha brindado otro cigarrillo al hombre era el contraste de aquel señor tan fresa como se dice aquí tan elegante tan paquete y como va y desciende y no solamente que le encendió el cigarrillo sino después le brindó un cigarrillo nuevo por supuesto quitando todas las calificaciones de que el cigarrillo haga mal o haga bien veamos el gesto de convertirse ese señor uno con un pobre cordiosero que belleza fue hermoso algo parecido era lo que hacía la madre Teresa de Calcuta en India lo contrario a todo eso es el yoismo que es un obstáculo a la percepción del ser divino es el yoismo estar centrado en el propio ego en la propia persona sentirse el único lo máximo el que sabe el más grande es el yo personal el ser ay mira lo que dice el vagabandita esto es para que broten las lágrimas de belleza o sea de tanta belleza como el ser supremo no tiene concepto de yo personal o sea tu presencia yo soy Dios no tiene el concepto del egoísmo del yo personal ni tiene apego a nada como lo tienen las personas encarnadas cuando se vive en la conciencia de la personalidad es como si el ser supremo no estuviera dentro de ellos es como que si no tuvieran presencia yo soy el ser supremo o Dios recibe adoración de múltiples formas por eso él dice yo soy la enseñanza interna o dharma eso lo dice tu yo soy esto está en el gita yo soy el servicio se acuerdan los ejemplos que dije de la persona que no daba servicio yo soy el mantra yo soy el decreto la donación y el fuego que se enciende cada quien va hacia lo que le rinde culto si usted le rinde el culto a un artista de cine usted va a ir cuando desencarnase a ser artista de cine ¿quieren eso? ¿ah tú si quieres? o sea que si quieres a Elvis Presley Elvis Presley cuando desencarné vas a ir para donde vive Elvis Presley ¿me entiendes? cada quien va hacia lo que le rinde culto el que le rinde culto a determinada entidad va hacia ella el que le rinde culto a los antepasados ay mi abuelita que desencarnó mi tatarabuelita va hacia ellos y el que le rinde culto al ser supremo o lo absoluto va hacia el ser supremo o lo absoluto donde está tu mente estás tú lo que tú piensas se manifiesta aún el peor de los seres humanos si se vuelve hacia mí está hablando Krishna con total devoción hay que considerarlo como un santo porque hacer esto es una de las más grandes determinaciones algunas personas consideran al yo soy como una maravilla hay quienes hablan de él extasiados y hay otros que oyen de él cosas fantásticas y aún así no logran saber nada de él no lo comprenden y lo desconocen la mayoría de ustedes ¿cómo les quedó el ojo? aporreando hablan del yo soy pero no entienden qué es ser eso tenía una conversación con mi hermano Eduardo Sedeño porque mi hermano tiene muy claro este asunto del ser y él trabaja él es director de la orquesta sinfónica de Carolina del Norte él es profesor de la universidad de Carolina del Norte y él está metido en un programa de niños de bajos recursos de enseñarles a tocar violín a tocar en una orquesta y esto está amparado con grandes empresas multimillonarias y mi hermano se le ocurrió ponerles a cada uno el nombre de la persona en la frente y en este programa trabajan muchos músicos en Estados Unidos en diferentes partes y parece ser que cuando hacían las supervisiones iban como son gentes de escasos recursos económicos de poca intelectualidad y una cantidad de cosas todos viven mirando para el piso y mi hermano como les puso los nombres aquí le dice levanta la frente para ver tu nombre y mi hermano me dijo para que tomen conciencia de ser cuando llegó la supervisión le dijeron que distintos son sus músicos sus estudiantes y le dijo mi hermano porque les desarrollo la conciencia de ser eso es el yo soy o sea mi hermano aplica como mi madre aplica la metafísica a su manera pero muy acertada eso es más que un libro Connie Méndez cumplía año todos los 11 de abril y cada 11 de abril se le compraban regalos a veces individuales o con el grupo y había un regalo del grupo que siempre le dábamos de un perfume llamado Val de Versace no sé si el perfume existe todavía era un perfume muy caro perfume francés y mi persona fue en la comisión para comprarlo el perfume pero cuando compran el perfume y yo veo la suma estrambótica del costo del perfume el regalo de Connie Méndez y cuando Dolores Carreño que era la que lo estaba comprando una alumna de Connie Méndez dijo ahora me da los polvos de Val de Versace y ahora me da los talcos y ahora me dan las cremas y ahora me da y llegó un momento donde era tanto y tanto dinero y le digo Dolores y tanto y ella volteó y me dijo ella da más eso es conciencia de ser o sea que Connie Méndez nos daba todavía más y eso se quedó grabado en mi vida ella da más eso es conciencia de ser conciencia de prosperidad pero yo no se los cuento para que se queden allí ay que cosas vivía Connie Méndez y Rubén Sedeño no para que ustedes hagan lo mismo y salgan de la mediocridad y salgan de estar mirando para abajo Charles Fillmore uno de los que trabajó con Emmett Fox con el nuevo pensamiento en Estados Unidos en la depresión que la gente estaba deprimida y andaba camis baja mandó a poner un campanario altísimo y lo tocaba cada hora la campana para que la gente volteara para arriba y se enderezaron eso es conciencia de ser eso es lo que mi hermano trataba o trata con estos estudiantes sigo con el guita la presencia yo soy que mora en todos los cuerpos está más allá de todo daño o sea nadie daña la presencia yo soy siempre es indestructible por lo tanto no debes lamentarte por ninguna criatura viviente ay que ese pobre hombre no señor su presencia yo soy es perfecta que estás ofendiendo a Dios a Dios no se puede ofender que estás sufriendo del alma el alma no sufre van entendiendo la presencia yo soy jamás sufre hay ignorantes necios no todos los ignorantes son necios con el perdón de bedaviaza que escribió el vagabat guita Weisman mi pianista acompañante un judío de los esos judíos inteligentísimo y estábamos en el museo metropolitano de New York con una gran soprano Gisela Hollander alemana y estaban viendo mis conferencias en el Metropolitan Museo de Nueva York y dijo Gisela Hollander es que Rubén Seteño todo lo cambia y Weisman se quedó con ese refrán si todo lo cambio porque hay veces que dice hay ignorantes necios no todos los ignorantes son necios que solo siguen y mencionan la letra de la enseñanza lo que les estaba diciendo hace un rato si me quieren odiar tienen libre albedrío y están enamorados de las palabras y se consideran superiores hablan en términos y teorías espirituales y no llevan a la práctica nada por eso es que insisto que hablen con sus palabras las palabras de los ignorantes no tienen sentido carecen de firmeza y no se dirigen a la meta suprema desdichados son los que trabajan ansiando resultados por las cosas que hacen y están apegados al fruto de la acción el apego sucede por ignorancia al desconocer que la naturaleza es vacío a esto lo dice visma dentro de las últimas actividades creo que dentro de dos semanas vamos a tener la actividad de visma el apego es la causa del sufrimiento para dejar de sufrir deja de apegarte en este mundo hay dos clases de personas los intrascendentes equivocados o perecederos y los trascendentes certeros imperecederos y solo estos permanecen los que no practican y desprecian la enseñanza del Bhagavad Gita o Dharma ya están condenados a la ruina esto es verdad esto no es el Bhagavad Gita acuérdense que es el Dharma el Dharma es la metafísica entonces los que la desprecian no la ponen en práctica ya están arruinados yo los conozco ustedes se saben la historia de esta estudiante de Connie Méndez que se metió a la metafísica para hacer dinero tener un buen marido hacerse multimillonaria y escalar en la alta sociedad lo hizo aplicó todo lo que aprendió de Connie Méndez y consiguió un marido millonario compró una mansión en el country club y vivió de las mil maravillas y cuando ya obtuvo todo hizo una gran fiesta en su mansión invitó a Connie Méndez y todas las discípulas para darle las gracias y despedirse de la metafísica porque ya había conseguido todo a los seis meses había muerto el marido el primer matrimonio le reclamó todo y la dejaron en la calle porque usted no puede despreciar la enseñanza esto es fuerte de esta manera te he revelado la sabiduría que es el secreto de los secretos reflexiona sobre ella y después haz lo que quieras bien les traje una llave tonal uy la actividad hoy fue muy larga llevamos hora y media perdonen lo fastidioso que me pongo la llave tonal del desapego donde lieta usci de la ópera bohema de Giacomo Puccini Giacomo Puccini un compositor italiano del verismo ya di las actividades sobre todos los periodos musicales no sigan ahí sentados sin saber oigan las actividades y apréndanselas para que salgan de la ignorancia y aprendan que es verismo es en la ópera en la música culta decir musicalmente las cosas como que si fuesen verdad reales la ópera le voy a hacer un breve bosquejo de la ópera trata de la historia de Mimí y Rodolfo dos enamorados una historia de amor intrascendente y ahí está y ahí está lo grande de la ópera que Puccini hizo trascendente lo intrascendente el mirarse el comprar una cofieta un gorrito el todo eso convertirlo en algo un amanecer porque hay un momento donde Mimí canta de los privilegios que le da la vida y dice que el primo bacho di sole en aprile mío algo parecido dice así o sea que el primer beso del sol en abril es de ella o sea volver trascendente lo intrascendente eso es algo que ustedes desconocen pero deberían sensibilizarse y comenzar a ver trascendencia en lo intrascendente como en la elotera ustedes ven la elotera como una más porque la han visto toda la vida tienen que verla como algo especial y ver cómo es cómo se viste cómo habla y conversar con ella bien rodolfo y mimi tienen una un problemita de inóveos también intrascendente pero que se vuelve muy trascendente y hay una separación de bienes pero cuando vean la separación de bienes se van a reír pero hay una cosa en la cual ella pone ella renuncia a todo por eso es la llave tonal del desapego de la renuncia pero hay algo donde ella pone hincapié y dice y libro de preguiera el libro de las oraciones es tan hermoso ese pasaje que gracias o inspirado en eso mi libro de oraciones le puse plegarias que preguieran yo no sé si ustedes logran percibir la sensibilidad de todo esto solamente es el área un área es como decir una canción donde ella habla de eso pero después ellos tienen una pareja amiga amigo de ellos donde la chica que es Mimi es un poquito alebre estadita y vive de la profesión aquella y está pero está muy bien encaminadita con un amigo de Rodolfo y salen peleando y ahí finalmente Rodolfo y Mimi se vuelven a migar y terminan en un dúo de amor no sé si ponerle solamente el área donde está la llave tonal o si quieren ver todo hasta el final que les he narrado así que todo bien les va a gustar Puccini en la pared de su casa que está en Viarello Italia cerca de Pisa hay un letrero que dice aquí vivió el compositor que le habló al corazón de los seres humanos wow es mucho wow bien uy se me fue ah ok ya estamos preparados para oírlo bien ya les explico Mimi es soprano el tenor es Rodolfo y es mexicana la soprano es Ananetrepco una de las mejores sopranos del mundo en este momento y por supuesto Villazón no se queda atrás es uno de los mejores tenores del mundo bueno prepárense para escuchar esta belleza sí me voy al lugar donde yo salí cuando sentí tu grito de amor que se vuelve a su casa pues pero miren como lo dice Mimi es ella Mimi vuelvo a mi solitario nido me regreso me regreso a bordar flores sin olor porque las flores que se bordan no tienen olor miren que profundidad de poesía a Dios sin rencor sin rencor esa es la verdadera senza rencor la verdadera renuncia reúne todas las cosas que he dejado esparcidas están separación de bienes pero miren la renuncia tan bella en un cajón están guardados una alianza de oro y el libro de preguiera el libro qué grande eso solamente le dio importancia al libro de oraciones envuélvelo en un delantal imagínate qué sencillez y yo voy a mandar al portero a que recoja todo espera espera te voy a decir algo más debajo de mi almohada dejé una cofieta rosa un gorrito rosado si quieres si quieres guárdalo para ti como recuerdo de nuestro amor adiós sin rencor la renuncia no puede ser con rencor como odio senza rancor y si se terminó todo le dice te vas la mía pichina es no tiene traducción en castellano adiós sueños de amor le digo le digo adiós al despertar de la mañana adiós a la vida de ensueños la renuncia adiós a una sonrisa a tuya a tuya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!